Bien, entonces ahora que vamos a ver el sistema de plantillas ya vamos a entender lo que en el video pasado colocamos Si bien les indiqué que íbamos a colocar estas dos expresiones por el momento de esa manera, de manera así general Sin explicarles a fondo por qué se colocaban así Ahora que ya lo vamos a ver vamos a entender un poco de qué se trata Entonces, si vamos a la parte de la configuración del proyecto Sabemos desde cuando les expliqué que aquí hay una sección llamada Templates Y aquí decía que la manera de renderizar iba a ser por Django Template Esa es una de las maneras que tiene Django para renderizar Templates La otra manera es con Jinja 2 Que también es muy parecida a este, pero existen esas dos opciones En caso de que quieras averiguar más ahí en la documentación también va a estar Pero vamos a dejarlo por defecto con Django Templates que es el que usa Ford Cuando viene configurado ya todo el proyecto Entonces, ¿de qué se trata y qué es lo que tenemos que tener en claro? Fíjense que lo primero es que cada plantilla O bueno, la filosofía de Django es que no repitas el código Que no vuelvas a hacer algo dos veces Entonces, al tener esta filosofía Siempre cuando escribimos HTML o CSS o llaves Generalmente HTML en este caso Tendemos a repetir varios códigos que ya por ley Y tienen que tener toda página web Por ejemplo, todas tienen un body, todas tienen un feed Todas tienen un título, todas tienen un meta, etc. Entonces, o todas tienen, por ejemplo, un menú Todas comparten el mismo menú Lo que se ha hecho para ahorrar este trabajo Es que solamente escribas, por ejemplo Un menú o toda la característica de un documento HTML Una sola vez Y al escribirlo una sola vez Hacer que los demás templates hereden Estas configuraciones Todas estas, todo este texto que tiene Ya ese template base, por así decirlo Entonces, eso hace que así como en programación Existe la herencia en las clases Que heredan de otras clases En los sistemas de plantillas Aquí también existe la herencia de templates Y funciona de la misma manera Un template que hereda de otro Básicamente va a tener las características Que tenía la base de la cual está heredando Entonces, yo lo que voy a hacer Para poder explicarles Es hacer que este index sea la base Y que este crearautor.html Herede de este index Pues, ¿cómo hago esto? Pues, primero tengo que entender Que existe algo que se llama tag Un tag es lo que voy a escribir aquí De esta manera Y escribo, por ejemplo, blog De esta manera Esto es un tag Este es sintaxis de un tag Y esto indica que Este bloque se va a llamar título Esta sección de código Se va a llamar título Y yo puedo decirle que Todo bloque Bueno, puedo decirle Dónde va a terminar este bloque O este tag Este bloque Lo que tiene que Bueno, todo bloque Tiene que terminar necesariamente Porque si no nos va a dar un error Entonces Para terminar un bloque Podemos pasar de la siguiente manera En blog Así y tal cual O para ser un poco más específico Colocar en blog Y el nombre del bloque En este caso es title Entonces, ahí ya lo tendríamos Entonces, esto de aquí ¿Qué pertenece a qué? A mi título Entonces, yo puedo colocar Ese blog title Aquí De esta manera Blog Título Y aquí Yo puedo decirle Que va a terminar Con mi En blog Título De esta manera Y ya tengo mi Bloque de título Así Cuando yo quiera volver A O cuando yo cargue otro template Me cargue todo Pero Este título de aquí Siempre que yo lo coloque Lo puedo cambiar Ahorita Cuando ya heredemos Aquí en crear autor Se va a entender Un poco mejor Pero por el momento Sabemos que existen Bloques Que se conocen como tal Entonces Yo voy a separar Todo esto Por ejemplo Aquí si bien sabemos Se va a Colocar en En el hit Todos los archivos CSS Que se tengan O inclusive también Los archivos Bueno El fábrico Que se tenga Para la página web Entonces yo puedo decirle Que si es que quiero añadir Un CSS extra Además del que ya tiene Uno personalizado Solo para ese template Pero que tome Las características De los que ya tenía De la base Pues puedo definir aquí Un bloque Llamado Extra CSS Y aquí puedo colocar Todos los CSS Que yo querría En algún momento Añadir Sin necesidad De estar Volviendo a escribir Todos los días De día Entonces es como Preparar un template Luego de esto Pues yo voy a decirle Si bien Estoy mostrando Este index Por el momento Solo tiene un mensaje Que es un h1 Pero aquí En autor O en cualquier otro template El cuerpo O sea lo que ve Dentro del body Va a cambiar Entonces yo puedo Encerrar todo esto De aquí En un bloque Y le voy a poner Block body Y voy a cerrar Este bloque En block Body Y ahí ya tendría Encerrado Este h1 De esta manera Y así como He hecho con esto Que es Block Extra CSS Sabemos que al final De todo el documento HTML O al final del body Va a los archivos Javascript Entonces aquí Voy a ponerle Un blog Extra Y ahí es Cuando veamos Los archivos estáticos Y los agreguemos Al proyecto Ya van a ver Qué utilidad Le podemos dar A estos bloques Pero por el momento Estamos organizando El template Entonces Vamos a ver Que también Practicamos esto De bloques Ya tenemos Esto aquí listo Entonces aquí Vamos a ponerle En español Si ahora yo Reviso mi Servidor Está todo correcto No ha pasado nada Pero si yo voy aquí Y recargo mi página Está todo igual Correcto No hay ningún problema Entonces Fíjense que yo A pesar de que He colocado Todas estas En taxis Mi template No le sucede nada Si yo reviso Su código Fíjense que Aquí está todo correcto Y no me está mostrando Esas etiquetas O esos tags Que yo he colocado Porque eso Lo entiende Ya en algún momento De renderizar Que no se debe mostrar Entonces Una vez que yo ya Tengo preparado Mi archivo Base Por así decirlo Mi index Que va a ser como Mi base Yo voy a hacer Que este de aquí Herede De este template Ahora ¿Cómo se hace esto? Pues lo primero Que voy a hacer Es colocar Arriba de todo El documento Una herencia ¿Cómo coloco Una herencia? De la siguiente manera Abro llaves Doble porcentaje Y aquí pongo Extends De esta manera Luego coloco Abro comillas simples Y voy a colocar La ruta del template Del cual se va a heredar En este caso Como ya sé Y está configurado Mi proyecto Para que todos los templates Estén En la carpeta Templates Entonces Y mi index Ya está en esa raíz Es el nombre que colocaría Index.html Y con esto Estoy creyendo Que herede todo De mi index.html Pero ¿Qué pasa Si yo voy A ese A ese html Que es crear A ver Aquí es libro Crear autor Ahora fíjense Que me está mostrando Este es el index De mi proyecto Y estoy en mi Crear autor Y este código Saben que Pertenece A este index Fíjense Y es porque Al momento de hacer La herencia Ha tomado Todo el código Que está aquí Y lo está pintando Como tal ¿Y por qué No me está pintando Todo este código Que yo tengo aquí Propio de la creación De autores? Pues simple Cuando hace la herencia Toma todo este código Y obvia Todo el extra Que tenga Ahora si yo quiero Agregar Alguna cosa De este código Tengo que Reemplazar Uno de estos bloques Que yo he definido Aquí En mi Template Y base Entonces yo Puedo hacer lo siguiente Voy a borrar esto Voy a borrar Este hit Todo esto Miren Yo voy a colocar Aquí Blog Título Y aquí En Blog Título Y aquí Yo voy a escribir Creación De Autores Yo voy a recargar Y me cambio el título Ahora me parece Creación de autores ¿Y qué he hecho? He escrito El blog Título Que pertenece Que existe En mi Template Y base Que es mi index Y le he dicho Que como Que le cambie El título Como tal El contenido Cuando hacemos esto Lo que escribamos Dentro de ese bloque Va a reemplazar El contenido Que existe En mi template Y base Y que está Encerrando ese bloque En el template Y base Ese bloque Encierra A la palabra Index Entonces Al yo volver A escribirlo Y escribir Creación de autores Dentro de ese bloque Estoy diciendo Que le cambie Lo que tenía Por ese nuevo valor Es como cambiar El 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 valor De una variable Ahora faltaría ¿Qué cosa? El body Entonces yo aquí Voy a escribir Lo siguiente Borro esto Y voy a colocar Igual Blog Body Borro Este body Todo esto De aquí Y pongo En Blog Body Y vamos a Acomunar esto Bonito A ver Ahí Yo recargo Y ahora ya me pinta Mi formulario Y está funcionando Correctamente Miren Por ejemplo Autor Prueba Nacionalidad Perú Por ejemplo Y aquí Este Estoy probando La herencia De Pentex Y le doy en Crear Y Lo va a hacer Bien Aquí Aquí falta algo Me he olvidado Form Había borrado Mi formulario Y esto va dentro De un formulario HTML Listo Aquí va Un Method Post Y si ahora yo recargo Y ahí pongo Autor Prueba Perú Estoy probando La herencia De Templates Y le doy en Crear Me redirige a mi Indies Y lo está creando Correctamente Y como lo verifico Pues voy a mi Admin Voy a mis autores Y ahí está Autor Sin ningún problema Entonces Así es como funciona La herencia De los templates Ahora entonces Que ya tenemos Estos listos Que podemos Heredar Crear varios templates Por ejemplo Y solamente Heredar De index Y Hacer lo siguiente Pues reemplazar Los bloques Que ya existen Para Cambiar el texto Que ya está O el código Como tal Pero aún falta Debemos conocer Algo más Son dos cositas más Cuando nosotros Querramos Pintar El valor Un valor De una variable Que viene Desde la vista En este caso Este autor form Si no lo Se acuerdan Lo estábamos enviando De mi crear autor Que era un formulario Entonces Bueno Una instancia De mi autor form Que es De mi archivo form Y eso Lo estábamos enviando Como un dato A través de una variable Y para pintarlo Se hace De esta manera Escribimos dos llaves Y dentro de él Vamos a escribir El nombre de la variable Como tal En este caso Autor form Viene el nombre de la variable Y ya me lo va a pintar De manera correcta Pero que pasa Si queremos escribir Una expresión Como tal Por ejemplo Un condicional Un ciclo Un form O otro tipo de cosas Como estas que ven aquí Pues podemos hacerlo Se hacen Abriendo llaves Y dentro Colocando Los Porcentajes ¿Qué vas a ir Si quieres hacer un if? Pues pondría if Y por ejemplo Autor form Así Y aquí Podría hacer Pues un if Todo if Tiene que terminar Y para terminar un if Aquí tenemos que colocarle En if De esta manera Si quiero hacer un for De la misma manera Aquí colocaría For Por ejemplo Autor form Si autor form Fuera una estructura Para recorrer Y aquí colocaría Por ejemplo Un En form Y aquí Pues ya colocaría Dentro los valores De esta manera Entonces Aquí sería Por ejemplo Para Por ejemplo Autor En Y ahí está En las entasias Que conocemos de python Donde toda la vida Es de un ciclo Pero aquí Renderizar algún template Entonces así se haría Igual Esta parte De un for Y un if La vamos a ver En el siguiente video Bueno Cuando veamos La parte de Listar Todos los autores Que tengamos Y ahí lo vamos a explicar De manera Bueno Lo van a ver Con un ejemplo Como tal Pero sepan Que así es Como se realiza Y por el momento Eso es todo Lo que tienen que conocer Del sistema de plantillas De Django Ahora Existe en la documentación Una parte Ya un poco más Más avanzada Que es como crear Tus propios Por ejemplo Taxes desde la vista Desde aquí Con código python Crear Estas etiquetas Y este tipo de cosas Estos bloques Y también Como modificarlos Que ya pueden existir Y otro tipo de cosas O algunas otras funciones Que hacen Que el sistema de plantillas Renderice Como lo está haciendo Y reconozca Toda esta sintaxis Pero como les digo Son temas un poco avanzados Y que por el momento No los vamos a tocar Porque sería un poco Confundirlos Cuando recién Se están familiarizando Con todo este Lenguaje Entonces Ese es el sistema De plantillas Como tal Y ya saben Si tienen alguna duda Lo pueden dejar Y yo voy a estar Respondiendo Sin ningún problema ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video